... Estamos comunicados con un integrante, una persona que integró este, un compañero, mejor dicho, que integró este programa y que muchas veces nos ha dado una columna y nos la va a seguir dando. Estamos hablando con el compañero Ignacio Sotillo, doctor Ignacio Sotillo, colega, compañero, amigo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Aquí estamos. ¿Para dónde está la justicia? Adrián Albor, Gustavo Rojas, Julián Denaro y quien te habla, Susana Nasuti. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo bien y me imagino que ustedes muy bien después del día de hoy. Así es. Sí, queríamos que nos des tu impresión sobre todo lo que está pasando desde ayer, porque nosotros ya nos hablamos todos. Realmente la cazarata de cosas que se han dicho y demás es notable, es real. Uno no puede separarse de ese hecho, ha impactado, a mí me impactó. Desde chico yo conocí los intentos de matarlo a Perón en el exterior, por supuesto conocí, tenía siete años, se bombardeó a la Plaza de Mayo para matarlo a Perón, pero se habían pasado muchos años, salvo la terrible desgracia de los desaparecidos, que sí que se hablara del intento de matar a un presidente, en este caso a la vicepresidenta. Y bueno, eso ha sido impactante, ¿no? Y por eso hay una cazarata enorme de información. Pero al mismo tiempo, la reacción popular a mí me llamó la atención, a pesar de que tengo muchísimos años de militancia, me llamó realmente la atención. La alegría con que la gente concurrió hoy, la tranquilidad con que concurrió hoy, sin violencia de ningún tipo, realmente me sorprendió, porque yo tenía que quizá algún grupito, con la broma que había y el temor por lo que pasó, pudiera, digamos, salirse y tener alguna actitud violenta, para nada, para nada. Por lo menos mientras yo estuve, creo que así fue después. Realmente me pareció notable y me enorgullece, lo digo de corazón, realmente. Querido Ignacio, Adrián Albor, te saluda. Hola, ¿cómo te va? Es un gustazo siempre, amigo querido, saludarte. Seguramente te pasó como a nosotros. Yo ayer quedé tan manija, no me podía dormir. Era una cosa realmente... Y me parece un gesto absolutamente atendible la decisión del presidente de que este día no pasara sin pena ni gloria. Yo recuerdo también que un 2 de septiembre del 2016 marchábamos contra los tarifazos, contra el ajuste, contra los pasivos que había hecho Macri, y fue un día bastante parecido a este, ¿no? Sí, sí, sí. Más te pregunto por cómo recibiste la noticia desde lo emotivo, ¿no? Cuando te enteraste que habían intentado matar a Cristina Kirchner. Yo estaba en una pequeña reunión familiar con mi hijo, mi nieta, mi mujer. Estábamos comiendo y no sé por qué estaban con el teléfono S5N, pero lo tenía abajo, y lo subí por algo, y ahí aparece de golpe la noticia en S5N. Y la verdad me impresionó, pero me impresionó, me impactó. Y no voy a hablar solamente de eso, por ejemplo, mi mujer, obviamente peronista, pero no militante, quedó conmocionada. Yo más o menos a cierta hora de la noche ya me quedé dormido, mi mujer no pudo dormir en toda la noche. Quedó embarcada. Y yo también, pero ella mucho más. Habló una persona común que no milita, que es el paslo, como solemos decir, pero realmente, y bueno, mi hijo mismo, mi nieta, a todos los hijos pasados. Además, así de esa manera, ¿no? Alguien que aparece en el medio de la multitud y acerca la pistola a la cabeza, no sé cuánto, a 20 centímetros. Y se ve con toda claridad, y eso impactó, sí, sí, sin duda alguna, y metió, me hizo pensar mucho en que realmente podríamos terminar, espero que no pase más adelante, pero si hubiera pasado algo, esto terminaba en una relación. Esto hubiera terminado muy mal. Querido Ignacio y compañero, te habla Gustavo Rojas. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, apelando a tu trayectoria militante y la historia que viviste, el odio gorila, ¿se incrementó, se mantuvo o disminuyó? Quiero decir con esto, ¿es una permanente en la historia política argentina? Sí, es una permanente porque, a ver, para no hablar solamente del odio gorila, las barbaridades que se dijeron, de Rosas, que había hecho las suyas también, pero las barbaridades que decían los emigrados en Montevideo y demás, la pequeña prensa de aquellos tiempos, las barbaridades que se dijeron de Yigoyen y de Yigoyenismo. Bueno, respecto del peronismo, yo lo viví de muy chico, en una familia, el padre era político radical, de Quilmes, aunque vivíamos en la Villanera, mi madre era muy conservadora, y yo lo viví personalmente en la familia todo eso, pero en el nivel de ahora me parece que es mucho mayor. Yo no recuerdo que se dijera las barbaridades que hoy se dicen públicamente, por ejemplo, en una reunión. Nosotros, yo tengo un grupo de amigos de la secundaria, que todavía no seguimos viendo, que para evitar problemas por esto, justamente, tuvimos que prohibir que en las reuniones hubiera manifestaciones políticas. Mi padre era antiperonista, pero no se iba a pelear con mi tío Matías, que era el único peronista de la familia, y decirme las enormidades que hoy puede llegar a decir un antiperonista. Si ustedes me permiten, le cuento 32 segundos una dengota. Yo toda la mañana sacó a mi perra a caminar, ¿cómo corresponde a un jovato peronista? Había llevado en una zona de clase media, y quizá también de clase media baja, me encuentro con tres señoras en una esquina, que estaban hablando, dos conchaditas para comprar. Era las 10 de la mañana, lo sumo. Sí, 10 de la mañana. Y escucho que uno dice, sí, mirá, esto está todo arreglado. Ahí me acerqué, esto está todo arreglado, es una vergüenza, esto está armado. Entonces la otra, conchadito, dice, yo no les creo nada a estos chorros, son un desastre. Y la tercera dice, hablando fuerte, lástima que no salió la bala y largó la risa. Hablo de vecinas comunes, sexagenáticas seguramente jubiladas, o que viven de una pensión. Entonces ese tipo de manifestaciones, cuando yo era joven y Perón estaba prescrito, quizá era porque Perón estaba prescrito, no lo sé. Si bien había un antiperonismo virulento, no tenía la virulencia en las personas comunes que tiene hoy. Había virulencia en la dirigencia empresarial, había virulencia en los militares, había virulencia en los políticos conservadores y algunos, muchos políticos radicales también. Pero en la gente común, era antiperonista que lo decía en la cara. Pero no había la agresividad que hoy hay. Quizá, quizá, digamos, facilitada por las redes. ¿No? Por las redes sociales y demás. Quizá facilitada por eso. Pero en relación a lo que yo viví, hoy la gente como un antiperonista está mucho más agresiva. Sí, coincido, Ignacio. Coincido porque me da la sensación que el tiempo no modificó, sino que lo que hizo fue profundizar y el desprecio. Parece que no hubiera convivencia política. El 76 en adelante la cosa fue para atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, nada. Ignacio, la verdad que siempre es bueno charlar contigo porque acá hay un elemento que es la sabiduría de la militancia. No es menor, digamos, conocer la historia. Y creo que el relato que tan desfenestrado está es importante. El relato oral de transmisión de por qué suceden algunas cosas y cuál es la raíz, ¿no? Y esto es así, digamos. Pero, bueno, nada. No sé, compañeros, para mí... Saludarlo. Como siempre, Luis. Saludarlo al querido amigo y compañero y colega Ignacio Sotillo. Bueno, te extrañamos, amigo. Esperamos que en algún momento tenerte con más participación y te mandamos un abrazo grande, querido compañero. Les agradezco el llamado. Sí, sí, escucho. No, no, un abrazo grande, querido Ignacio, y coincido con mis compañeros, ¿no? Muy bien. Yo he tenido un hilo conductor. Hemos empezado con Arias Griver, donde nos remontó a los intentos de independencia de Paraguay, cómo fue desfenestrado, y hemos tenido un hilo conductor, porque desde... Para hablar de la grieta, para hablar del antiperonismo, para hablar de lo antipopular, hemos seguido este hilo que nos ha llevado a una definición clara y concisa de lo que vamos a venir diciendo desde el 55 en adelante, ¿no? Así que... Un abrazo, Ignacio. Un abrazo para los tres, y Julián también, que lo conozco poco, pero que está ahí, le mando un abrazo, y agradezco, realmente agradezco el llamado. Gracias a vos, Ignacio. ¡Chau, nos vemos! ¡Chau, nos vemos!